Hola Lolita, muy bien, yo también como tú. Oye mi hermana es esa, parece verdad. Sí, se dijo que te veía atrás. Me plantó, desgraciada, maldita. Qué plantón ahora sí. Ahora sí que qué plantón, eh. Lolita, pues te vemos muy contenta, muy feliz, como pocas veces desde hace mucho tiempo, pues te vemos ya hasta un poco rejuvenecida. ¿Yo rejuvenecida? No, pregúntale a mi espalda, a mis rodillas, a mis lonjas. Este, no, o sea, estoy bien, estoy muy bien. Fui con el doctor y me dijo, a ver, a ver, en remisión vas a estar cinco años. O sea, yo no te puedo decir que estás sana. Hasta dentro de cinco años, si no regresa el cáncer, tú estás sana. Pero no vamos a cantar victoria. Son cinco ellos, sí, ya lo sé, está bien. El lunes me ve el doctor que me hizo lo de las prótesis, que ya pudo poner las prótesis para ver si ya puedo regresar a trabajar. Yo ya estoy, estaría cumpliendo los dos meses, el 12 de mayo. Así que yo estoy así, me tengo que ir a trabajar. Estamos con solo las más, que viene la final, el 7 de mayo, y ahí voy a cantar y bailar. Estoy aterrada, aterrada, pero muy contenta porque el proyecto ha sido maravilloso. Estreno, estreno como quieras, Perro, ámame, y regreso a Tok Tok. Así que, y, bueno, obviamente la gira de las Masterclass de Comedia Musical. No paras de trabajar. No, mi amor, pues es que ahorita, ¿no sabes lo que salió? La ANDA me ayudó con el cáncer muchísimo todo. La ANDA, de verdad, muchas gracias. Gracias, así como cuando mi mami se fue, que la ANDA se puso al pie del cañón, igual en esta ocasión con el cáncer. Pero ya la reconstrucción fue cosa nuestra y sácatelas. O sácatelas, babuchas. ¿Qué sigue tu proceso? ¿Qué sigue mi proceso? Pues a trabajar y a mantenerme bien y a mantenerme sana, regresar al ejercicio. Estoy yendo a las rehabilitaciones de mi rodilla porque la rodilla que se había operado por la prótesis, pues tuvimos que dejar todo por el cáncer y entonces se atrofió el músculo. Y entonces regresar a todo eso, a la natación, a la rehabilitación, todo eso. Pero cuéntanos si siempre, si regresarás a la academia, ¿no? Sí, ya está confirmada. Pero hasta donde yo sé, creo que es el 27 o 28 o algo así de julio, es un domingo de julio, de esos días. Ya regreso, ya me dijeron quiénes son los jueces, ya me dijeron quién es el director. Y yo, y entonces, ay, que todo salga bien, por favor. De verdad, estoy así como, voy a tratar de estar súper tranquila. Y entonces me dice mi nuera, por favor, llévate bien con todos, por favor, que todo salga bien. Y entonces le digo, pero te juro que yo trato, pero la gente no aguanta nada. Y entonces, sí, voy a tratar de estar como súper relajada y llevarme bien con todos y ya. ¿Por qué vuelves a la juez de hierro? ¿Por qué vuelves a la juez de hierro? No, pues soy la que soy, o sea, eso sí. Lo que a mí me angustia es que digo, ay, por favor, que no vayan a decir una estupidez a alguien, porque es que se me va a tapar, o sea, de verdad, me voy a poner loca. Entonces, a mí me angustia mucho porque tenemos a dos críticos nuevos que yo desconozco. Conozco su carrera, no tanto, pero conozco su carrera, por supuesto, pero yo nunca los he tratado. Entonces, hay gente que es muy sensible, como me ha tocado. Y hay gente que no, que aguanta para. Y hay gente a la que admiro mucho. Entonces, estoy un poco preocupada. Oye, justamente, es decir, ¿un adelanto de los que van a ser los jueces en la academia y quién va a ser el director? No, si no te lo han contado, yo no voy a contar. No, no, no. Bueno, según lo que es la imagen que es. Creo que es lo que a lo mejor no podría soportar, o sea, que ver en el escenario, porque, o sea, tú me has dicho. Pues es que mira, en el escenario, a ver, tú tienes seis días, es más, te la voy a poner más difícil, tienes cinco días. Es más, te la voy a poner peor, tienes cuatro días, porque el lunes te dan el listado de canciones y se los dices a tus alumnos. A partir del martes, tú tienes que ensayar martes, miércoles, jueves y viernes, como de lugar. El sábado ya estás en foro, repasas todo el concierto dos veces, con cámaras y luces. El domingo en la mañana se repasa el concierto con cámaras y luces y el domingo en la tarde es en vivo. ¿Me puedes decir que puedes salir mal si tu canción dura minuto y medio? Entonces lo que yo quiero es, a ver, hagan grupales, ahora otra coreografía, háganle coros a alguien. O sea, como maestros, por favor, espero de verdad que no sea de uno en uno, como festival escolar del Día de las Madres, que son horrendos. Tres horas de escuchar un festival, ¿no? Casi cada. Deja escuchando, los berridos de los niños que no saben ni siquiera cantar, los que no quieren bailar están llorando. ¡Sáquenos! ¡Lléveseos de aquí! Yo como le decía a mi hija, ¿por qué me asesino a tu festival escolar o a mi hijo? Y yo, ¡son pésimos! ¡Son malísimos! O que los pongan a recoger. Es más, te lo juro, yo siempre les decía, ¿por qué no las maestras, que los niños que vean que no pueden, que les ayuden con el vestuario, ayuden con la escenografía? Hay otras cosas que se pueden hacer artísticamente. ¡Ah, no! Todos cantan y todos bailan. Pues no, no todos cantan y no todos bailan. Oye, ¿qué mensaje le envías justamente a los maestros que están haciendo el casting, la selección, para los próximos alumnos de esta nueva generación? Pues que espero, que deseo de corazón que sepan seleccionar a un grupo maravilloso, talentosísimo, de alumnos que se dejen moldear y que sepan que con ellos pueden hacer lo que se les dé la gana. De eso se trata. Oye, ¿y ya te pusiste a actualizar de Coachella, de Peso Pluma y de todo? ¡Ay, Valor me regañó! ¡Me dijo! A si veríamos en la Coachella, fue a una obra de teatro, güey. O sea, ¿cómo es, güey? O sea, acabo de ver una entrevista tuya y entonces lo que pasó es que, ¿cómo que no sabes quién es Peso Pluma? Y yo, ¡contravista! Entonces, te hicieron una entrevista de Peso Pluma. Y yo, ¿y qué dije? ¿Que no sabes quién es? Y yo, pues no sé quién es. Entonces, es un chico muy conocido. O sea, no es muy bueno, pero es muy conocido. Y yo, ¡ah, güey! Entonces, estuvo bien. Le digo, no, estuvo bien, pero sí deberías escucharlo para que no te metas en un problema. Le dije, sí, tienes razón, ok. Entonces, ya. Y esta nueva generación de la academia, ¿qué es lo que tú esperas? ¡Ay, que podamos ver una mar como la generación pasada que nos enloqueció a todos y que, fíjate que creo que incluso lo mejor que le pudo haber pasado es que no haya ganado. Este, igual Nelson, porque nos lo pudimos llamar al teatro. ¡Qué bueno que nos ganó! Bendito sea Dios. Este, ver algo así. O sea, ver gente que te haga que te pongas de pie y quieras cantar con ellos y los abraces. Y que digas, yo lo vi. O sea, yo fui la primera persona que lo vi. O sea, que te haga emocionarte y lo veas triunfar. O sea, deseo muchísimo eso, que haya una muy buena selección de canciones para todos los alumnos. Oye, Lolita, y a ti no tengo mucho artista en México, ¿no? Tenemos mucha gente muy talentosa. De verdad que lo tenemos ya en Latinoamérica. O sea, de verdad. O sea, lo que Nelson vino a hacer, ¿vieron lo de Jamie? Fue impresionante. Entonces, mi gente, claro que se puede. Lo que pasa es que ahí no los ponen a hacer todo lo que pueden hacer. O sea, llévalos al límite de lo que ellos pueden hacer. Y yo te aseguro que lo van a sacar. Pero no, no, no. Que cante esta que está, esta canción está muy famosa y es una porquería de canción. Y entonces, bueno, pero vístela así porque se está usando y no le va. Y tiene las patas flacas como yo. O sea, no, 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 no. Haga las cosas bien. Y a esa gente que quiere ser, porque me dijiste en la entrevista pasada, que hay quienes de pronto dicen, es que quiero ser cantante porque estoy bonita, guapo y todo. ¿Qué les diría? Que quieren poco y muchas cosas. A ver, lo que yo dije hace un momento. Quiero que entiendan que hay dos. Hay celebridades y hay artistas. Las celebridades son famosas. Que se hagan famosas. Cinco minutos, quince, diez años, no me importa. Celebridad. El artista proyecta, te hace sentir, conecta, se comunica, crea, logra, hace disciplinas, sigue estudiando. Dos diferentes. Cuál quieres ser, pero no vengas a quitarme el tiempo y no le vengas a quitar el lugar a alguien que de verdad es un verdadero artista, perdón, valga la redundancia.